¿Cuál es el valor de x en la siguiente expresión? 6 elevado al exponente x más 8 elevado al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Tenemos 6 elevado al exponente x más 8 al cuadrado que es igual a 64 y esto es igual a 10 al cuadrado que es 100. De este modo tenemos 6 elevado al exponente x que es igual a 100. Pasamos 64 al otro lado como es positivo pasa con signo negativo y nos queda 6 elevado al exponente x que es igual a 100 menos 64 que es 36. De este modo tenemos 6 elevado al exponente x que es igual a 36 que se puede expresar como 6 al cuadrado. Tenemos la misma base en ambos términos por lo tanto para que la igualdad se cumpla el exponente tiene que ser el mismo. Entonces x es igual a 2. Marcamos alternativa A. ¿Cuál es el valor de x de la siguiente expresión? 2 elevado al cubo por 4 elevado al cubo igual a 2 elevado a x. Tenemos 2 elevado al cubo por 4 que lo podemos expresar como 2 elevado al cuadrado y que a su vez está elevado al cubo. Y esto es igual a 2 elevado a x. Entonces nos queda 2 elevado al cubo por 2 y multiplicamos los exponentes 2 por 3 que va a ser igual a 6. Y esto es igual a 2 elevado a x. Tenemos un producto de bases iguales. Tenemos la base que es 2 y sumamos los exponentes 3 más 6 que es igual a 9. Y esto es igual a 2 elevado a x. Tenemos la base que es igual en ambos términos de la ecuación. Por lo tanto igualamos los exponentes y nos queda que x es igual a 9. La respuesta correcta sería alternativa B. ¿Y cuál es el valor de x si x es igual a 4 elevado al cubo sobre la raíz cuadrada de 256?